¡Itagüe es único! ¡Ay! Sí, sí, yo soy de Itagüe, sí Y no me voy de aquí, sí Yo soy de Itagüe, sí Y no me voy de aquí ¡Oye, oye, oye! ¡Itagüe es único! ¡Único, único! ¡Ay! ¡Repleta de gente! En el programa anterior vimos el documental Itagüe, la ciudad por descubrir La verdadera cara de nuestro municipio El Itagüe del progreso, la cultura, el deporte, la educación Demostramos que nuestro municipio es más que cárceles y violencia Esta ciudad está llena de riquezas y desarrollo Sueños que se transforman en realidades Oportunidades para todo el mundo Ratificando así que Itagüe es único Ah, ¿qué más? ¿Cómo están? ¿Qué han hecho? ¿Qué cuentan? Ah, oiga, hoy les voy a hablar de la labor tan importante Que tiene la policía en el municipio de Itagüe En nuestro municipio Ah, vamos a hablar de la seguridad en nuestro municipio Vení vos y a Tisbemos Voy a ir a Tisbara Esa mancha verdolaca que usted ve ahí es la policía nacional Y sus diferentes áreas y distritos Que fueron dispuestas para que nuestro municipio sea más seguro Ay, por aquí estoy con unos amigos muy especiales ¡Buenos días! Ay, nos encontramos aquí con unos amigos muy especiales Estamos aquí con unos jóvenes que le han apostado a ser parte De una de las divisiones de la policía A ver, contame cómo es que te llamas vos Y a qué perteneces o cómo es esto ¡Contá, contá, contá! Buenos días, yo pertenezco al grupo de la policía cívica juvenil de Itagüe Me llamo Jordalvi Estradeosa Nosotros hacemos campañas de prevención Educación ciudadana ¿Y hace cuánto estás acá? ¿Hace cuánto vas a estar mucho más? ¿En un futuro qué quieres proyectarte? ¿O tus compañeros, la mayoría quieren ser policías o no? ¡Contá! Llevo a cumplir tres años aquí en la policía cívica juvenil Pues lo que es eso y todos queremos estar en la policía para el futuro ¡Ah! O sea que ustedes son unos jóvenes, unos colegas cagaditos Que le están apostando a gestar paz Que le están apostando a generar en la comunidad nuevas dinámicas cbeca, ¿cierto? Sí Oración patria Colombia, patria mía Te llevo con amor en mi corazón Creo en tu destino Espero que eres siempre grande, respetada y libre En ti amo todo lo que me has querido Tus glorias, tu hermosura, mi hogar Las tumbas de mis mayores Las creencias, ser conmigo de mis encuentros La organización de mis sueños Ser patrullerito tuyo en la mayor de mis glorias Y me lo quiero más grande Que le doy mi amor, mi hijo de colombiano Y llegado el caso, ¡vivir por defenderte! Bueno y me encontré por aquí con un amigo Con Boris Correa Él cobra la pensioncita conmigo también ya Lo encontramos aquí en el parquetero Oíste vos, ¿qué estás haciendo por acá? ¿Qué es lo que viniste a buscar o qué? A mirar la entrega de las motos De las patrullas a los agentes de policía ¡Ah! ¡Qué verra que eres! Es que los están es Los están es dándole unos buenos implementos, ¿cierto? ¿Cómo te sentís vos sabiendo que todo eso va a partar para la seguridad del municipio? Se siente uno más seguro y más confiado ¡Ah! ¡Más seguro y más confiado! Ahora sí, Boris, vamos a poder reclamar la pensioncita Tranquilos porque estamos confiados y seguros ¡Ah! 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 ¡Ah ¿Eso cómo es? ¿Qué trae o qué? Bueno, acá tenemos a nuestro derecho una motocicleta Kawasaki de cilindraje 650 Bien equipada con maletero, con altavoz Trae la respectiva baliza para el servicio y la atendía los casos efectivamente Ah, que motos como esta no circulan O sea, esta moto fue organizada pues especialmente para el cuerpo de la policía, ¿cierto? Exactamente, para la efectividad del servicio Porque en Itagüí, con Viva Bueno, y por aquí estoy con un sobrero, por aquí me encontré un sobrero, ¿eh? ¿Qué más pensó? ¿Cómo está? Bien, bien, sí señor Contanos entonces este cuerpo, esta división, ¿cómo se llama? Fuerza de control urbano, FUQUR La FUQUR Ay, contanos qué van a hacer, cuántos son ustedes, para qué están buenos Diga, cuente, cuente, cuente No, pues el trabajo de nosotros es brindar seguridad Pues en zonas muy conflictivas Pues gracias a Dios aquí la gente es muy amable Ah, que verra que era, pero bueno, reíte pues, reíte, reíte Es que se ríe igualito, la familia no se pierde, re risita Bueno, esta es la FUQUR, ese fue Pinson y son los muchachos Saluden, FUQUR, saluden Y estoy por aquí muy bien acompañado Hola, ¿qué más? Yo me llamo Ustaki, ¿y vos? Linza y Rojas Ay, Rojas, ¿cómo estás? Excelente Ah, qué bueno Bueno, Rojas, contame a ver qué es lo que va a pasar aquí Qué es lo que está sucediendo, por qué está toda esta gente reunida A ver, contá Lo que ocurrió aquí fue que se entregaron, el municipio de Itagüí Entregó a la policía 104 motos Y entregó unas paneles con diferentes tecnologías Para avanzar en la seguridad en el municipio de Itagüí Y de igual manera entregó unos avanteles Para todas las instituciones educativas Para que mantengan en contacto con la policía Para que vean que la policía se va acercando más a la comunidad todos los días Y tengamos más seguridad y tengamos más acercamiento con la ciudadanía O sea que lo que está haciendo la policía es generar unas redes de seguridad Para nuestro municipio más tecnificadas y motorizadas Sí, está generando todo esto En cabeza de mi general naranjo que estuvo aquí entregando las, recibiendo las llaves Para ir entregando también a un personal que va a apoyar esta jurisdicción Todo este municipio para que tengamos más convivencia y más paz aquí en todo el municipio de Itagüí Eso es lo que necesitamos aquí en Itagüí Convivencia, convivencia y seguridad Bueno Rojas, muchísimas gracias por acompañarme Y un saludo pues bien grande para allá, para toda su gente No, un saludo a todos mis compañeros A mi general naranjo por habernos acompañado Y esperamos que, muchas gracias al municipio de Itagüí Y agradecidos con todos Y esperamos que todos nos apoyen para que la policía siga haciendo toda la labor Que hace todos los días en pro de ustedes Ay, qué berra que era En mis tiempos no era así En mis tiempos no era así ¡Ah, ah, 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 ah! Gracias por ver el video.